Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia En este momento vamos a hacer una sesión de hipnosis terapéutica A través de una meditación guiada para alcanzar altos grados de sanación desde el inconsciente Prepárense Como para una sesión de hipnosis terapéutica Ubicándose en una silla o en una cama Para estar sentado y relajado O acostado Y relajada o relajada Muy buenas Prepárate para este encuentro de interiorización En este momento Vas a reencontrarte contigo mismo Escucha atentamente mi voz Que es tu voz Concéntrate en ella Escucha la música del silencio Los ruidos exteriores Siente tu cuerpo Habla con tu corazón Yo soy tu conciencia Aflora lentamente Aflora lentamente A tus secretos ocultos Y sácalos a la superficie Respira profundamente Detienes el oxígeno 1, 2, 3 Y lo sueltas lentamente Nuevamente Inhalas Inhalas 1, 2, 3 Vuelves a inhalar 1, 2, 3 Exhalas lentamente La respiración Te va a motivar Para recordar tu visión Para recordar tus bloqueos Para volver a evolucionar Escucha mi voz Los sonidos Los sonidos del exterior Y a la vez Tu cuerpo Pero ninguno Te interrumpe Por el contrario Te relajan Cada vez más Viaja Al pasado Viaja Donde solamente Los textos ocultos Tú los vas a sacar A la superficie No desfigures Tu realidad Explórate La respiración La respiración Te conduce Hacia ese camino Hacia ese pasado Imagínate Bajando Bajando Una escalera Brillante Llena de luz Donde se siente Alegría Tranquilidad Entusiasmo Felicidad Concéntrate En la escalera En tu respiración Y en el peso De tu cuerpo Estás en el escalón 10 Y al llegar Al escalón 1 Sentirás una tranquilidad Extraordinaria Estarás profundamente Relajada O relajado E iniciarás Tu autoconocimiento 10 Totalmente Relajada Cada vez más Profunda O profundo 9 Muy tranquila Totalmente Relajada O relajado O relajados 8 Muy bien Vas por buen camino 7 Mucha tranquilidad Mucha paz Más y más Tranquila O tranquilo 6 Muy profunda Profundo Profundos Muy alegre Tu cuerpo cada vez Más y más Relajado 5 Más profundos Más caída O caído O caídos 4 3 Muy profundos Muy profundos Extremadamente Profundos 3 Más Relajados Todo tu cuerpo Totalmente Relajado Muy profundo 2 1 Escucha Solamente Mi voz La música Y tu corazón Siente Siente como tu corazón Grita Que lo escuchen Siéntelo como está llorando Y como nunca se ha escuchado A través de ti A través de ti Quien eres tu dueño Buscando siempre Quien escuche Pero la solución No está en el exterior La solución Siempre está Dentro de cada uno De nosotros Vamos a viajar A través del tiempo Iniciemos a recordar momentos Que impactaron En nuestra historia Deja que tu inconsciente Te conduzca Que te lleve A esos recuerdos Desde aquí Siente Que te tocó La frente ¿Viste?